que tal amigos bienvenidos este es el primer capítulo por fin de la época del chisme de oro mexicano estoy muy feliz de iniciar este proyecto ya que si ustedes no lo sabían me encontré con todo este chisme haciendo una investigación para la universidad y pues me clavé me clavé amigos más que jesucristo en la cruz me clavé en el chisme bien cañón me encontré con muchas historias que la neta vale la pena rescatar vale la pena que ustedes conozcan porque básicamente los protagonistas de estas historias pues ya están bien muertos no entonces vamos a descubrir vamos a desenterrar amigos personas más grandes que yo que estén viendo esto yo sé que ustedes se saben la historia ustedes vivieron la época del cine pero esto es chisme amigos este chisme no me vayan aquí a tragar con datos y cosas son chismes la neta es que ya ya están muertos ya no les podemos preguntar qué onda como estuvo realmente y es chisme es chisme entonces disfrútenlo como tal y pues bueno esperemos que les guste mucho y digo esperemos porque conmigo se encuentra aquí en esta sala mi señor productor que aparte de ser un borracho de primera pues él fue el que creó todo esto que ustedes también está bien bellísima producción la bonita producción el diseño del canal y todas estas cosas que ustedes están viendo fueron hechas con sus manitas de borracho amigo cómo te encuentras el día de hoy muy bien saliendo del doble listo para echar el chisme que bien amigos ya ya hace falta que te entretengamos en algo porque si no y bueno también cabe recalcar que mi compañero productor y amigo y yo pues somos estandoperos así que pues también vayan a las redes sociales de mi queridísimo amigo que aparte también tiene un canal vayan a verlo ver sus redes sociales es tal que nos sigan luego de entretengan lo en algo amigos entretengan lo en algo y pues para que nos sigan en nuestro show de estando y bueno dicho esto vamos a comenzar con el primer chisme de oro pues bueno empezamos con esta historia que a mí yo cuando la escuché cuando la supe dije no hombre es el apogeo el apogeo del machismo no me voy a meter en controversia en nada eso pero la verdad es que esta historia amigos yo simplemente dije si sacamos esto estos sucesos y los ponemos en el contexto del día de hoy la neta es que amigos cancelado cancelado entonces vamos a disfrutarlo como como lo que es como una historia de su tiempo pero la verdad es que yo quedé a permanecir permanecir y bueno pues les cuento que jol jorge alberto perdón negrete moreno hay que es el chero cantor el mexicano por excelencia en esos tiempos aquí se dividía muy cañón el team jorge negrete y el team pedro infante ustedes dirán que uno era mejor que otros siempre existió esa controversia pero para mí y más chingón era jorge negrete jorge negrete el mexicano por excelencia el chayán de muchas de nuestras abuelitas guapísimo guapísimo para mí a mí se me hacía muy guapísima a ti se te conoces a jorge negrete jaja era guapísimo era muy muy guapo su testosterona amigos hacía palpitar el útero de cualquiera era el mexicano por excelencia ya lo dije pero bueno de hecho hasta pedro infante pedro infante lo faneaba lo estaneaba él decía que mi jorge negrete estaba bien cabrón de su voz él decía así textual lo decía mi voz era un chisguetito de voz al lado de la voz de este cabrón y bueno este dude no nada más era guapo ni cantaba como los mismísimos dioses él él no era ningún pendejo amigo jorge negrete no era ningún pendejo jorge negrete era letrado amigos letrado hasta los dientes se sabía que jorge negrete era una persona muy culta y no lo decía nomás por decirlo la neta es que él lo sabía todo sabía hablar inglés francés italiano y él solito el solito aprendió náhuatl a sus 18 años se graduó con alto mando como teniente de caballería y administración y estudió poquito de medicina y un poquito así por encimita estudió la medicina eso fue lo suficiente para convertirse en administrador del hospital militar de puebla y después se convirtió en gerente general del mismo de ahí después de haber hecho todo esto de conocer de devolverse un políglota estudiar hay un poquito de medicina y hay humildemente ser el gerente principal del hospital militar de puebla se metió a estudiar canto con jorge pierce pues bueno se dice que jorge pierce en su momento será uno de los chingones de los chingones de la música del canto y estas cosas no lo voy a meter mucho en su vida porque no se trata y tal como un cricoso la primera vez que fuma piedra ya no lo pudo dejar amigos el canto se volvió después de ser esta persona culta y de conocer la medicina y todas estas cosas lo que lo clavó como jesús en la cruz fue el canto la música y pues bueno de ahí decidió que para toda su vida se iba a dedicar a la artistía de amigos dicho esto nos podemos dar cuenta que efectivamente jorge negrete no era ningún pendejo era una persona inteligente era guapo era un caballero todo lo tenía todo este hombre en aquellos ayeres lo tenía todo y pues bueno digamos que ni jorge el curioso tenía tanta curiosidad por aprender de la vida que jorge negrete de aquí nace quiero que sepan todo este contexto porque de aquí nace este primer chismes que está on fire mi amigo aparte de mi amigo personal jorge negrete aparte de tener todas estas cualidades y de llamar la atención por por tener todo todo este cúmulo de cosas interesantes se decía que era muy creído era muy creído este güey nadie lo soportaba hay mucha gente que decía ahí entre los pasillos se decía que era creído era mamón y nadie lo soportaba y pues bueno no no cualquier persona podía hablar con él no cualquier pulga brincaba en su petaje verdad hasta que ocurrió un clásico de disney pixar amigos jorge negrete se enamoró de una niña de 16 años amó su inocencia 16 años era el mismo aponte de aquellos tiempos pero estaba bien visto no lo cancelaron a él esto pues no era mal visto en ese en esos tiempos eso era algo normal muchos de sus abuelitas así se casaron y ni modo y la que soporte jorge negrete conoce a esta niña esta niña se llamaba elsa aguirre posteriormente también formó parte de todo este caso tan impresionante que fue la época de oro del cine mexicano elsa aguirre posteriormente también se convertiría en una figura en una luminaria pero en ese momento ella tenía tan sólo 16 años y jorge negrete la vio y dijo de aquí soy tú me gustas y voy a ir detrás de ti pero bueno jorge negrete podría podría él sucumbir ante las prácticas poco morales y patriarcales de aquel méxico pero él no era ningún grosero no 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 él no era ningún indecente un cualquiera y yo ya les dije que él era culto era educado por eso él podría andar con una niña de 16 años pero pero nunca una estrella de porno pero nunca una estrella porno así esa no le pidió permiso a los papás de elsa aguirre para poder andar con ella y pues sus papás o sea era jorge negrete amigo era jorge negrete así empezó el clan trevi andrade que le pidió permiso y pues sus papás dijeron que claro por supuesto por supuesto nos van a dar una vaca por esto no no importa usted usted es jorge negrete y tiene todo el derecho de llevarse a nuestra hija de 16 años hacer lo que usted quiera pero bueno nada más eran novios no se casó con ella o sea él era decente él dijo primero vamos a hacer novios vamos a ver qué onda y pues bueno ya esté entrado en la relación pues pasa algo pasó algo inesperado nadie no lo esperábamos ocurrió algo que pues ni la ciencia se puede explicar durante esta práctica de del ir a planchar tú sabes que es ir a planchar ubicas el planchar con ir a pensar con tu novio la bajación en todo este esta primera base no que es ir a platicar con la muchacha ir a echar reja estar allá afuera de su casa que sale tu mamá y te ofrece un vasito de agua de limón cuando él estaba en estas prácticas se da cuenta de alguien algo que no nos esperábamos como un hombre 20 años mayor que esta niña de 16 años no podía tener una plática con ella se dio cuenta de que acabaron pues no tenemos nada en común no tenemos nada de qué hablar soy muy preocupado estoy muy preocupado no no lo esperaba no 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 esperaba que no tuvieras la misma capacidad mental que yo teniendo casi 40 años que raro no y pues bueno jorge negrete tampoco se daba por vencido él dijo no 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 o sea yo voy a buscar una solución a este problema y pues bueno amigos hizo lo que no muchos hubieran hecho él dijo yo no voy a dar por vencido yo no te voy a dejar no te voy a tirar ahí nada más yo voy a luchar por esta relación y tengo una solución como no sabes de qué hablarme como no tienes nada que decirme cuando yo vengo a platicar contigo vamos a hacer algo te voy a dejar un libro todos los 16 años que leyes que su principito los catálogos que el tv notas en el baño que su juventud en éxtasis que su cuba lecón a los 16 años amigo no anda viendo ahí apenas que te ponen a que te castigan en la secundaria y te dejan leyendo un libro pero no 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 jorge negrete no era de esos de esa literatura tan baja y tan vaga él necesitaba algo más fuerte le dejó que con su así hablo zaratustra que es su álgebra de valor y nuestra querida el sagirre a cabrón entonces ya te lo voy a dejar tu así hablo zaratustra eso se le considera más yo digo que cancelado ya cancelado amigos para siempre que aquí está tú así hablo zaratustra mañana me vas a decir de qué se trató y qué eres amigos 15 horas no eran necesarias para saber de qué chingados amaba zaratustra y llegaba jorge negrete el siguiente a ver qué pedo que aprendiste nada la neta no lo entendí no sé de qué estás hablando y entonces negrete dijo chale chale entonces ya del náhuatl ni hablamos no ya lo dejamos así y pues no no se pudo amigos esta esta bella historia de amor que pudo haber sido entre el sagirre y jorge negrete pues no pudo ser amigos no no se dio gracias a a la ignorancia de esta niña de 16 años que esperaba entonces jorge negrete dijo yo no puedo andar con una mujer así yo no puedo sacarla aquí de con mis papás que van a decir si esta morra no sabe no sabe de lo que estoy hablando entonces pues mi elsa también dijo pues muchas gracias le pasó a dar las gracias a mi jorge negrete le dijo muchas gracias y lo mandó a freir espárragos con todo y su IQ de 900 sus libros y su separador de perritos le dijo gracias like si quieres conocer la historia de los perritos y pues así amigos mi jorge negrete se fue por donde vino el sagirre pues también se fue por su camino pero esa relación no se dio por la ignorancia y pues bueno esta fue la triste historia de un amor que no prosperó un amor que pudo ser y pues bueno no se dio y pues nada espero que les haya gustado espero seguirnos viendo por aquí y ya saben si les gustó tus hagan esas cosas compártanlo denle que su like que su suscripción que todo lo que tengan que hacer para yo poder vivir de esto les recuerdo que aquí conmigo está mi compañero murada y que va a dejar él también sus redes sociales siganlo distraiganlo invítenlo a salir chequenlo chequen sus videos y pues por ahí también están los flyers openmites de Tandu vayan a vernos si son ustedes de Aguascalientes porque este video se está viendo en Checoslovak y pues nada muchachos nos vemos a la próxima